¡Suscríbete al canal! 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 María, ya está empezando el combate, ¿en serio? Cuidado con mi pelo, que lo tengo, pobre. 82 que lleva ya Tracer, 96. Tiene solo 40. Un dedito con los Karts. Por poco pierde Antonio Recio, pero... Parece que el Karts ha hecho más efecto en Tracer que en él. Pasa a la octava, digo, a la cuarta ronda. Como ya sabéis, es la ronda de nivel 8. La segunda, más complicada. Y su contrincante es, claro está, Kat Noir, el gran superhéroe del cataclismo. Y claro está, para una ocasión así, el cielo de la Torre Pirisma, que parece París, es el lugar perfecto para una batalla como esta. O un mininete. O un pescadero. Ahí está la cosa. Dice que... Esto ha empezado en serio. El borde es un lugar muy óptimo para los contrincantes. Se enfrentan a un All Stars. ¡Casi! Parece que Kat Noir ha intentado empezar a dar golpes buenos, pero... Claro está, los misiles del señor Recio son muy fuertes. Están teledirigidos. Cien por cien lleva ya Kat Noir. ¡Uy, ya está volando! ¡Uy, ya está volando! 144 van de daños. 152. Y ya lleva 61, Antonio. Cada ronda va sufriendo más daños. Pero es Antonio Recio quien gana. Llegamos a la fase final. El campeón de campeones espera listo para su batalla. La batalla igual es 9 y 9. Y ya sabéis muchos quién es. Es el gran David Leo. Y claro está. El destino final se abre... Para la batalla de los ases. Tan... Antonio Recio, David Leo. Dos titanes. Que han empezado muy fuerte. Esta es la batalla que siempre decide todo. Lo otro es como si fuera un calentamiento. 60% ya. De golpes. Vale. ¿Quién dice que el intelecto y el pescado no se llevan bien? Esta batalla, al menos. 101% lleva ya David. Pero no quiere perder. Se acabó. Antonio Recio gana EBSF All Stars. Campeón. Ha conseguido ganar las 5 fases. Y sin despeinarse. Aunque mucho hay que despeinarse en el que tenga. Bueno. Y hasta aquí este segundo episodio de épicas batallas de Smash del Friquismo All Stars. Espero que os haya gustado. Y... Tendremos una nueva batalla el día 19 de marzo. De las normales, claro. Dos conocidos separados por el espacio-tiempo. Y el 29 de marzo tendremos un nuevo All Stars. En el que... Cierta luchadora secundaria va a poner las cosas claras. ¡Chao!